6 años invisible en mi lindo Guanajuato Nos ha curtido el tiempo con los logros y fracasos Pensaron verde muerto y yo los miro agonizando Tampoco ladran perras, las domo y las voy callando Señalado por mis perros, también por ser marihuana Por mi sueño de rapero, cuando me ven caminando Que me estoy haciendo viejo, los tiene bien preocupado Solo mírense al espejo, quien se mira más cansado Con los lujos adquiridos y el dinero acumulado Me convertí en prisionero del señor dinero esclavo Para poder conseguirlo y mantenerlo a mi lado Tenía que seguir dormido y nunca haber despertado Creen que no tengo nada, mi meta es a largo plazo No se tiende el agua mansa, conservamos el perfil bajo Mantenemos la confianza en cada paso que damos Y a los que no subestiman la muestra les damos Nunca rendirme pensamiento tatuado Yo no puedo palabras que he olvidado Si lo quiero por eso estoy batallando Cuando triunfe no habrá sido por aplausos Soy ranchero, orgulloso de mi rancho Mi cultura 100% Guanajuato Ser humilde, la moda de los chamacos Delincuente, la etiqueta que he llevado El camino recorrido, lo conozco ojos cerrados Por si algún día me antropiezo, con gusto lo repasamos Inevitables caernos, así es como mejoramos No es más fuerte el más formido, sino el que más ha aguantado Los apoyos recibidos, no son pasos sin zapato Cuando me vieron hundido, se agacharon a mi paso A pocos les pido ayuda y con ellos he contado Perdón, le pido a mis jefes por el rumbo que he tomado Creen que estoy perdiendo el tiempo Pero están equivocados El tiempo no me preocupa, es mi socio En mi trabajo fue quien me dio la paciencia Cuando me sentí frustrado Eso no te lo enseña nadie, en eso te lo dan los años Nadie podrá detenerme, voy por lo que me ha tocado En esto hacemos billetes y también lo disfrutamos Despacio, con paso firme, los guaraches bien atados Sé que el éxito es posible sin haber nacido urbano Las oportunidades que desprecian Todas esas que al rancho no han llegado A esos que algunos yo mire en la cima Son los que ahora de mi están hablando Con esfuerzos a la red dominieron Para llevarse sus sueños grabados Libretas llenas con grandes anzuelos No creen en ellos, se están oxidando El dolor que me tire no piensen tirarme Espero que siempre estén preparados Porque su atención yo vengo a robarles Es lo único que a mi me ha interesado ¡Suscríbete al canal!